Divisores de 69, primero tenemos que descomponer a este número, para descomponer un número siempre primero vemos si es que ese número tiene mitad y para que tenga mitad debe terminar en una cifra par, como acá no termina en par entonces no tiene mitad, tendrá tercia, para que un número tenga tercia el truco es sumar sus cifras, a ver 6 más 9, 15, 15 tendrá tercia, o sea 15 entre 3 es exacto, si verdad, ahí entonces este número también, entonces 69 entre 3 lo dividimos y sale 23, ahora 23 seguirá teniendo tercia, a ver sumas 2 más 3 es 5, 5 entre 3 no es exacto así que no tiene tercia, tendrá quinta, séptima, algo, no porque 23 es un número primo, así que como es un número primo acá solamente se le divide entre sí mismo, porque solamente entre sí mismo se le puede dividir acá, 23 entre 23, 1, no te olvides siempre que queda acá un número primo se le divide entre sí mismo, abajo en la descripción dejaré un link para que veas cuáles son los números primos y también un truco para que sepas cómo reconocer, entonces ya quedó como 1 acá abajo, así que acá colocamos los que quedaron por este lado, multiplicándose el 3 y el 23, a ver por acá, el 3 y un poco más acá el 23, como tiene cada 1 exponente 1 se hace más fácil, a ver, primero para el 3, va el 1, siempre el 1 y ahora el mismo 3, acá para el 23 también, siempre va 1 acá, ahora el mismo 23, si es que tuvieran exponente 3 o 5 por ejemplo, sería un poco más largo esto, así que acá es más fácil, ahora multiplicamos, primero este número multiplica a estos dos, sería 1 por 1, acá vamos a colocar la respuesta 1, ¿verdad? 1 por 23, 23, ahora le falta al 3 multiplicar a ellos dos, 3 por 1, 3, finalmente 3 por 23, 69, 69 y listo, aquí están los 4 divisores que tiene 69, no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente,